Punto de Vista con Marta Reyes, Javier Venegas y Eduardo Aguilar. Este miércoles tendremos como invitado al Secretario General de Luzucha y el Secretario Adjunto del Frente Único de Trabajadores del Volante del Estado, Sergio Manuel Cetina Valle. Donde estaremos platicando acerca de la Ley de Movilidad y Plataformas Digitales.